Hola y bienvenidos al Centro Metropolitano de Diseño en Barracas. Yo soy Dayana Hernández. Y soy Megan Nicole. Estamos aquí hoy para presentar a dos mujeres extraordinarias. Dos mujeres que se preocupan profundamente sobre las generaciones futuras de mujeres y niñas. En Argentina, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Estamos aquí para presentar a dos mujeres extraordinarias que se preocupan por las futuras generaciones de mujeres y niñas de Argentina, Estados Unidos y de todo el mundo. Pero no solo eso, sino que también ambas han adoptado las tecnologías, las redes sociales y diferentes medios de conectarse directamente con su audiencia. ¿Quién le hubiera pensado dos estrellas de YouTube para presentar a las primeras damas de Argentina y de Estados Unidos de América? ¿Quién le hubiera pensado que dos estrellas de YouTube estarían aquí para presentar a las primeras damas de Argentina y los Estados Unidos de América? Para bienvenida a nuestra invitada de honor, señora Michelle Obama. Por favor, bienvenida a la señora Juliana Aguada, la primera damas de Argentina. Para darle la bienvenida a nuestra invitada de honor, Michelle Obama, por favor, sea bienvenida a Juliana Aguada, la primera dama de Argentina. ¡Aplausos! Buenos días a todas y muchas gracias por estar acá. Es un orgullo poder recibir en la Argentina a la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Su experiencia y liderazgo han sido una inspiración para mí en estos primeros días como primera dama. Cuando uno quiere curar enfermos, estudia medicina. Cuando uno quiere construir una casa, estudia arquitectura, ¿no? Pero cuando uno elige acompañar a su marido en una tarea con tanta responsabilidad como es ser presidente, una no estudia para ser primera dama. Por eso valoro mucho la charla que tuvimos justo antes de venir acá con Michelle, en donde ella me compartió su historia, me dio algunos consejos y les digo algo, me inspiró. Y ahora les toca a ustedes escucharla, así que aprovechenla. Ustedes son las que el día de mañana van a ser las protagonistas de la Argentina y, por qué no, del mundo también. Es una lindísima oportunidad poder escuchar a una persona que viene hablando con chicas como ustedes en todas partes del mundo, como Cambodia, Japón, Qatar. Ustedes están en la escuela y tienen que terminar sus estudios, porque están aprendiendo y todo lo que vayan a lograr depende mucho de lo que hagan hoy. ser científicas y hacer descubrimientos, médicas y salvar vidas, abogadas, ingenieras y hacer puentes o ser presidentas. Y la historia de Michelle Obama, que van a escuchar en breve, es un gran ejemplo en este sentido, un ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de dedicación, con la mirada puesta en el futuro. Con su historia de vida, Michelle simboliza una frase que a Mauricio y a mí nos gusta mucho, que es el se puede. Se puede salir adelante. Se puede lograr lo que nos propongamos. Ese mensaje, chicas, es para todas ustedes. Por eso le agradezco a Michelle esta iniciativa de venir a hablar con ustedes, a contarles que hay muchas chicas que en la Argentina y en el mundo no logran terminar la escuela y que ustedes tienen y puedan terminarla. En la Argentina cada año, cerca de 180.000 mujeres adolescentes entre 14 y 18 años abandonan la secundaria. Eso quiere decir que hay más de la mitad de las mujeres no terminan la secundaria a los 18 años. Estoy segura de que Michelle va a coincidir conmigo que esos números nos duelen y mucho. Porque detrás de cada cifra hay una mujer que no puede cumplir sus sueños. Detrás de cada cifra hay un adolescente que renuncia a lo que siempre quiso, que dice, hasta acá llegué. Y ese no es el futuro que queremos. Y hoy podemos cambiar esta realidad. Por eso la invito a Michelle a subir a este escenario y compartir con todas ustedes su historia con nosotros. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Hello, everyone. Hola. You have your earphones on, right? Well, it is such a pleasure and an honor to be here with all of you at this amazing place, which is the Center for So Much Creativity and Innovation. And I want to start by thanking your beautiful and fabulous First Lady for that very kind and introduction and for taking the time to be here with me today. I know that she shares my passion for inspiring and empowering our young people, and I am so excited to get to know her and her family during our time together here in Argentina. I also want to thank your Minister of Education, Esteban Bullrich, for being with us today. And, of course, I want to thank all of you. Thank you so many smart, talented, wonderful young women from here in Baracas. I am so thrilled to join my husband and our daughters for this visit as our nations come together to deepen our friendship and promote a new spirit of cooperation around so many important issues. And I have to say that while I might be far away from my country today, being here with all of you in Baracas, I truly feel at home because I actually grew up in a neighborhood just like this one. It was on the south side of Chicago, a place where people worked hard to support their families, y donde las familias eran muy unidas, tenían mucho amor y tenían valores muy fuertes. Tuve la suerte de que me criaran padres muy trabajadores y devotos. Ninguno de ellos pudo tener un título universitario y no ganaba mucho dinero. Mi papá trabajaba manejando la bomba de agua en la planta de agua municipal, y mi mamá se quedó en casa para criarnos a mi hermano y a mí. Y los cuatro vivíamos en un departamento diminuto en la ciudad. Era tan pequeño que mi hermano y yo compartíamos una habitación que estaba dividida a la mitad con una especie de mampara de madera para crear dos habitaciones más chiquitas. Era tan chiquita que si abría los brazos casi podía tocar las dos paredes a la vez. Así que no teníamos mucho lugar, pero sí llenábamos nuestro departamentito con mucho amor. La mayoría de mis abuelos, mis tíos, primos, todos vivíamos cerca. Y siempre estábamos en la casa de uno o el otro. Nos pasábamos horas hablando, comiendo, a veces volviéndonos locos y sacándonos de quicio, pero en definitiva disfrutando nuestra compañía, como lo que hacen ustedes aquí en un asado en Argentina. Así que si bien mi familia no era rica, siempre nos sentimos ricos, porque nos teníamos los unos a los otros. Sin embargo, este tipo de crianza que tuve no impidió que yo tuviera grandes sueños para mí. Nuestros padres nos enseñaron que podíamos lograr lo que sea si nos esforzábamos y estudiábamos. Yo tenía el sueño de asistir a la mejor universidad, ser abogada y conseguir un trabajo importante donde podía ser líder en mi comunidad y ayudar a familias como la mía a tener una vida mejor. Pero para cuando comencé a ir a la escuela, empecé a toparme con gente fuera de mi familia que no tenía tanta fe en la capacidad mía de alcanzar objetivos. Maestras que no creían que yo era tal inteligente y que cuando levantábamos la mano llamaban a los varones en lugar de las nenas, aunque las nenas siempre teníamos mejor nota. Les parecía que las nenas no tenían... ¿Por qué tener ambiciones? Le preguntaban a mi hermano, ¿qué carrera querés estudiar? Pero a mí me preguntaban, ¿con qué tipo de hombre te querés casar? Y cuando fui creciendo, me di cuenta que los hombres me chiflaban o hacían comentarios cuando iba caminando por la calle, como si mi cuerpo fuera propiedad de ellos. Como si yo fuera un objeto sobre el cual podían hacer comentarios en vez de ser un ser humano íntegro con pensamientos y sentimientos propios. Empecé a darme cuenta de que las esperanzas que tenía para mí estaban en conflicto con los mensajes que recibía de la gente que me rodeaba. Mensajes que me decían que como niña o como mujer, mi voz o mi opinión era menos importante y que mi aspecto físico era más importante que mi intelecto. Que ser fuerte, firme y franca no era una cualidad ni adecuada ni atractiva para una chica. Entonces de repente empecé a cuestionarme. ¿Hablaba demasiado fuerte o hablaba demasiado? ¿Era muy mandona? Mis sueños eran excesivamente grandes y durante años me quedaba acostada despierta a la noche con todas estas dudas que me carcomían por dentro. Pero llegó el día en que me cansé. Me cansé de preocuparme de qué pensarían los demás de mí. Entonces decidí no escuchar las voces de los que me ponían en tela de juicio o me ignoraban. Y empecé a escuchar mi propia voz y a confiar en el apoyo de la gente que estaba en mi vida y que creía en la capacidad que tenía yo de alcanzar mis propios sueños. Y para hacerlo, escuché mucho a mis padres y dediqué todas mis energías a que me vaya bien en la escuela. Me estaba a las 4 de la mañana todos los días para estudiar porque era el único momento del día en que había silencio en serio en este departamentito. Y luego cuando volvía de la escuela me quedaba estudiando hasta tarde. Quería estar segura de ser una de las alumnas mejores preparadas de mi clase. Yo levantaba y levantaba la mano hasta que la maestra me llamaba. Y si los varones se burlaban, los ignoraba. Y si bien hubo gente que no creía que una persona como yo podía ir a una universidad prestigiosa, rendí el examen, aprobé y terminé recibiéndome de abogada de la Universidad de Harvard. Y déjenme decirles algo. Los estudios para mí eran todo. En la universidad empecé a aprender a desarrollar el pensamiento crítico, a escribir bien, a presentarme con buen porte y autoridad para que la gente me escuchara. Y todo esto que fui aprendiendo lo usé para conseguir un trabajo en un estudio de abogados prestigioso. Y luego trabajé como directora de una organización de fines de lucro, luego de cara a una universidad y luego vicepresidenta de un hospital. Entonces, gracias a mis estudios, tuve oportunidades que mis padres jamás pudieran haber imaginado para ellos. Estoy aquí hoy frente a ustedes porque quiero que les pase lo mismo a todas y a cada uno de ustedes. Y es por eso que no importa qué dificultades o qué obstáculos se interpongan en su camino, quiero que estudien lo que quieran estudiar para hacer una diferencia en el mundo. Y tienen que hacerlo no solo por sí mismas, o sea, para ustedes, sino para todas, para todas las mujeres. Porque ustedes aportan un punto de vista sumamente importante para muchos de los problemas que tienen, no solamente ustedes aquí en Argentina, sino que tenemos todos en todo el mundo. Ustedes saben lo que es no tener una situación ventajosa y tener que esforzarse y trabajar mucho para llegar a fin de mes. Como jóvenes saben lo que se siente cuando las dejan de lado o las subestiman por el solo hecho de ser quienes son. Y nosotros desesperadamente necesitamos de su ayuda para atender las dificultades más apremiantes, sobre todo las que afrontamos como mujeres, tanto en su país como en el mío. Las mujeres aquí y en Argentina, aquí en Estados Unidos, afrontamos las mismas dificultades. Por ejemplo, que nos remuneren con el mismo pago por el mismo trabajo. También luchamos para lograr un equilibrio entre las necesidades de nuestra familia y las responsabilidades del trabajo. También para poner fin a la violencia doméstica y el abuso que no debería existir en ningún país del planeta. O sea, que necesitamos jóvenes como ustedes que estudien y que se conviertan en líderes en todos los ámbitos de la sociedad. Tienen que ser líderes en sus familias al criar a sus hijas para que crean en sí mismas y al criar a sus hijos para que honren y respeten a las mujeres. Necesitamos que sean líderes en el trabajo y cerciorarse de que contraten a más mujeres en las empresas. Y también necesitamos que vayan y formen sus propias empresas. Necesitamos que sean líderes en nuestros laboratorios y universidades, que hagan nuevos descubrimientos y que desbanquen el mito de que la ciencia y la matemática son todo solo para los hombres. Y necesitamos también que sean líderes en el Congreso Nacional y en la Casa Rosada para ayudar a las familias necesitadas y para tutelar los derechos de la mujer. Y no se confundan, tienen que ser líderes, no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo. Porque su país es un actor cada vez más importante en el escenario mundial, con una mayor participación en la economía mundial y una mayor voz en los asuntos mundiales. Así que les pido a todas que se pongan a altura de las circunstancias, que se hagan oír, que aprovechen las oportunidades que tienen aquí en Argentina para convertirse en agentes de cambio mundiales. Sobre todo cuando se trata del clamor de chicas como ustedes que están en otras partes del mundo. Porque en este momento hay mujeres y chicas en todo el mundo que afrontan amenazas y dificultades que la mayoría de ustedes aquí en Argentina o nosotros en Estados Unidos no podemos siquiera imaginar. Por ejemplo, hoy por hoy hay 62 millones de niñas y chicas de todo el mundo que no van a la escuela. Niñas y chicas cuyos padres simplemente no pueden pagar la cuota. O niñas y chicas que viven en aldeas diminutas donde la escuela más cercana queda a horas de distancia. O que tienen una escuela en la aldea que no tiene baño para mujeres. O chicas y niñas cuyas familias no creen que vale la pena invertir en los estudios de las mujeres. Y las hacen casarse jóvenes en vez de estudiar. Ahora, imaginémonos por un momento, ¿cómo sería ser una de esas chicas? Piensen cuando tenían, no sé, 10, 12, 14 años y eran inteligentes, tenían curiosidad y tenían cualquier cantidad de ideas de lo que querían hacer cuando fueran grandes. Imagínense cómo se hubieran sentido si un día alguien les hubiera dicho, ay, perdón, sos chica, sos nena, tus sueños llegan hasta acá. Tenés que dejar de estudiar, casarte con un hombre 20 años mayor que vos, al que nunca viste en tu vida y empezar a tener tus propios hijos. Impensable, ¿no? Estoy segura de que ninguna desearía ese destino para nosotras. Entonces, ¿por qué permitimos que le pase a otras niñas del planeta? Estas chicas son tan inteligentes y aplicadas como nosotras. Y tienen una avidez insaciable por aprender. Yo, en los viajes que hice por el mundo, vi por mi propia cuenta que hacen lo que sea por estudiar. Conocí a chicas que caminan horas para ir a la escuela, arriesgándose a ser secuestradas o agredidas y a ser rechazadas por sus familias y comunidades. Conocí a chicas que estudiaban en escritorios desvencijados, en aulas de hormigón, pero que estaban tan ansiosas de aprender y levantaban la mano tanto y tan alto que estaban a punto de caerse en la silla. Estoy segura de que si ustedes conocieran a una de estas chicas, se identificarían con ella igual que yo. Y esas chicas tienen que tener las mismas oportunidades que tienen ustedes y tuve yo de desarrollar la mente y ser líderes en su comunidad y en la sociedad. Y es por eso que el año pasado el presidente Obama y yo lanzamos una iniciativa que se llama Dejemos que las niñas aprendan, que ayuda a las adolescentes de todo el mundo a ir a la escuela. Al principio Estados Unidos a un esfuerzo con otros países, ONGs y empresas para empezar a partucinar los programas. Y luego empezamos a incorporar a gente famosa, artista como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Bono, Callie Clarkson y otros artistas increíbles, incluso grabaron una canción que se llama This is for my girls. Y todo lo que recaudan va destinado al programa, Dejemos que las niñas aprenden. Y de repente el programa se viralizó. El hashtag 62 million girls fue el número uno en los Estados Unidos y número tres a nivel mundial. Es decir, la gente de todo el mundo mandaba tweets para apoyar a estas nenas. Hay gente que empezó a recaudar dinero para mandar a estas chicas a la escuela. Y una escuela de Estados Unidos recaudó el equivalente a 20.000 pesos simplemente vendiendo chocolate y helados de agua. Y queremos que los jóvenes y las jóvenes de todo el mundo se sumen a este movimiento, incluso todos ustedes aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque todas y cada uno de ustedes tiene el poder y la responsabilidad de ayudar a estas chicas. Ustedes tienen acceso a internet, a los medios sociales. Yo sé que es así porque mis hijas son igual. Y todas se pueden conectar ahora y empezar a mandar tweets, subir fotos a Instagram o mensajes en Facebook para empezar a hablar de este programa. Así que quiero que vayan a 62milliongirls.com porque ahí están todos los recursos que van a necesitar para compartir las historias de estas chicas y los recursos que necesitan para la escuela, como baños para mujeres, útiles para las escuelas y mucho más. Y también pueden apoyar la educación para niñas aquí mismo en Argentina. Les apuesto a que todas y cada uno de ustedes conoce al menos una chica en la escuela o en la familia que está teniendo problemas. Una chica que no tiene mucha autoestima o que no se está tomando los estudios en serio. Bueno, pueden acercarse a esa chica y alentarla, ser modelo y mentora. Todas y cada una de ustedes puede ser líder en este movimiento para empoderar a otras y para inspirarnos. Por supuesto, cuando asumen desafíos grandes como la educación para niñas, van a escuchar esa vocecita en la cabeza que le va a decir, ¿quién te crees que sos que vas a resolver este enorme problema nacional o mundial? ¿Quién te crees que sos para pensar que vas a poder ser líder? Pero quiero recordarles que aquí en Argentina, donde el Congreso tiene uno de los porcentajes de mujeres más altos del mundo y donde tuvieron una vicepresidenta y ahora tienen una vicepresidenta, hitos que en mi país todavía no hemos alcanzado. Ustedes tienen una larga trayectoria de mujeres cuyas vidas son una respuesta contundente a todas esas preguntas. Por ejemplo, María Eugenia Vidal. Ella tenía años de experiencia en la política con cargos a nivel nacional y provincial, pero cuando decidió que quería postularse para gobernar la provincia de Buenos Aires, algunos de sus críticos hicieron comentarios sexistas, dijeron que era demasiado joven para un cargo tan serio y ella respondió con un simple, sé quién soy. Y continuó con la campaña y hoy es la gobernadora Vidal, la primera mujer en gobernar la provincia de Buenos Aires. Y también tenemos la historia de Margarita Barrientos. Margarita crezó en una familia pobre y a los 11 años cuando la madre murió y el padre abandonó su familia, vino a Buenos Aires sola. Años después, cuando ella y su marido tenían 10 hijos y tenían problemas para mantener a su familia reciclando, vio que había niños en su propio barrio que pasaban hambre. Y a pesar de que la familia de ella estaba pasando por muchas dificultades, inmediatamente invitó a esos chicos a su casa para darles de comer. A medida que fue corriendo a la voz de la generosidad de ella, se le acercó cada vez más gente para ayudar. Y hoy ella tiene un comedor que le da de comer a 1.800 personas por día, tiene una guardería, una biblioteca, una panadería y un centro de salud para familias necesitadas. E hizo todo eso porque ella cree y eso lo dijo ella. No importa lo poco que uno tenga, siempre se puede dar algo. Y por supuesto no tienen que postularse a un cargo público ni fundar su propia empresa para empezar a cambiar las cosas en su país. Pensemos en lo que pasó aquí mismo el año pasado cuando la periodista Marcela Ojeda se indignó por los horrendos femicidios que estaban ocurriendo. Y mandó un tuit que decía, nos están matando, y hacía la pregunta, ¿no nos vamos a hacer oír? En cuestión de días, otras periodistas se acercaron y se sumaron a este movimiento. Empezaron a subir tweets y mensajes en Facebook para organizar una marcha. Creían que quizás iban a lograr convocar a un centenar o quizás unas cuantas miles de personas, pero como todos sabemos, el 3 de junio del año pasado, 200.000 personas, mujeres de todas las edades y hombres también, colmaron las calles afuera del Congreso para declarar al unísono, ni una menos, ni una menos. En cuestión de días, el gobierno respondió y se comprometió a empezar a obtener datos sobre los femicidios y en cuestión de meses, el Congreso aprobó un proyecto de ley para brindar asistencia jurídica gratuita a las sobrevivientes de la violencia de género. Y todo esto sucedió porque una mujer valiente decidió plantarse firme y hacerse oír. Y ahora quiero preguntarles a todas ustedes, ¿qué causa van a ser propias? ¿Qué injusticia vas a solucionar? ¿Cómo vas a ser un agente de cambio en tu país y en el mundo? Y de acá a unas cuantas décadas, ¿cuál de ustedes va a estar parada frente a un grupo de chicas contándoles la historia suya, de su valor, de su audacia y del cambio que hicieron? Sé que todas tienen muchísimo que ofrecer. Y hoy las invito a seguir el ejemplo de todas las mujeres valientes de este país que las precedieron. Las exhorto a saber quiénes son, alzar la voz para hablar de los temas que les preocupan y a construir un mundo mejor para ustedes y para chicas como ustedes que están en otras partes del mundo. Sé que lo pueden hacer. Y créanme, no veo las horas de ver todo lo que van a lograr en los años venideros. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. 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 Gracias.